Pésima noticia, será parte del título o en la miniatura de este video Y es que el día de hoy, como habíamos anticipado, porque siempre ha sido de esta manera Se llevó a cabo la actualización a nivel general La última en caer fue la global, pero ya puede entrar dentro del juego Es un update interna, es decir, no tienen que ir a la Play Store ni a la Amazon Store Simplemente con iniciar el juego se les va a bajar un paquete de datos aproximadamente unos 350 MB Ahora, le dieron un montonazo de filtraciones que vamos a estar tocando en este video Que evidentemente era parte del contenido que todavía no había mostrado Si quieres saber el resto de lo que se va a estar viniendo, le dejo un par de videos a final de este Aquí vamos a tocar simplemente lo nuevo Pero, antes de ir para allá, tenemos una pésima noticia Y es que sí, vengo aquí a confirmar algo muy negativo Tanto para MJ como para Battle Royale Más concretamente para BR Muchas gracias a todos por estar aquí Vamos a ver si en este video podemos llegar a 1500 likeazos Y muchas gracias por dejar un comentario de que les parece todo esto que se está viniendo Y no olviden comprarse mucho más económicos a través de Hey broshoff, abajo en la descripción tienen el link Y unos últimos segunditos para decirles de que esta noche voy a estar volando Es mi luna de miel, de que es el año pasado Pero estuvimos reuniendo por mucho tiempo Ya nos vamos a ir si Dios quiere esta noche Dos semanitas estará afuera Así que estoy dejando muchos videos programados Pero lastimosamente por las próximas dos semanas No podré estar, aunque me llevo mi laptop No creo poder estar con las noticias Ya esperamos lo familia Ahora seamos con lo que nos interesa Y es que están quitando Es decir, mejor dicho Ya quitaron Porque ya actualizamos Shoot House Que vendría siendo uno de los mapas más queridos De la comunidad de multijugador Sobre todo a nivel de ranqueo No solamente lo quitaron De la lista de mapas Para ranquear Sino que lo quitaron incluso de privadas El mapa sigue dentro del juego Ojo No es que lo borraron de la faz Pero ya no está disponible Ni en privadas Ni en ningún modo Y ojo con esto Esto va a herir a mucha gente Pero ya estoy confirmando De que también hicieron lo mismo Con Alcatraz Alcatraz en la liga de pioneros Que muchos de ustedes juegan los fines de semana Ya no está Ahora va a estar sustituyéndose Por lo que vendría siendo Guerra Terrestre En VR Vamos a poder elegir Entre multijugador Y Valor Royale Pero el nivel de Valor Royale Parece que va a ser simplemente El modo de guerra terrestre Y lo mismo A nivel de privadas Cuando vamos a privadas Ya Alcatraz Fue también Removido Y lo único que nos encontramos Es en guerra terrestre Ahora Voy a preguntar a Activision De manera privada Que pasó aquí Y si tengo noticias Grabo un video al mediodía Y se los dejo programados Para la tarde Pero la lógica diría Que lo están quitando Porque dentro de una semana Poco más de una semana Va a salir el lanzamiento global De Warzone Mobile Y allí ya sabemos Que parte de las atracciones son Para Battle Royale Alcatraz Y para multijugador Solamente hay tres mapas Y uno de esos Es Shoot House Entonces me imagino Que si de tres mapas De multijugador Uno de ellos Es Shoot House Y de los dos mapas De VR Uno de ellos Es Alcatraz Activision no quiere Que esté lo mismo En los dos juegos Y quiere que la gente Preste más atención O que las cosas De Warzone Sean atractivas Con su máximo esplendor Así es como Lo estoy analizando yo Ojo No estoy diciendo Que esté bien No estoy diciendo Que sea oficial Pero esa es la teoría Que se me viene a la cabeza No me lo ha dicho nadie Simplemente leí la noticia Y pensé Debe ser por esto Díganme en la parte abajo En los comentarios Que opinan Si Activision Me responde Y me da una respuesta Hoy Les traigo la confirmación Esta noche Dejando eso de lado Que evidentemente Es una noticia Pésima Para el universo De COD Mobile Sobre todo Por Alcatraz Imagínate Hace dos años Que no tenemos Un mapa nuevo de VR Y nos quitan uno Vamos a tocar Otras cositas Interesantes Primero que nada Quería mostrarles Los personajes Del pase de temporada Son personajes Que particularmente Yo muy humildemente Consiguero que el sliver Está preciosísima Me encanta O sea Está súper súper bonita Muy elegante Trajes muy serios Ojo también Con el Ita Muy bueno Realmente me fascinaron Estos dos Y las armas Le voy a estar dejando Entonces Las cinco armas Que vamos a estar teniendo Cortesía Del Lique Fos Duri O de Ami Como les había comentado En videos La semana pasada La que más me gustó Fue la Dingo Un arma que incluso Lo van a estar bufeando O bueno Ya los cambios de balance De hecho Ya están activos Desde el momento En que actualicen Recuerden que el pase De temporada O el pase de batalla Arranca mañana A las 5 pm O la PT Pero ya los cambios de balance Con la actualización Ya están disponibles E incluso pueden ir A partidas de Battle Royale Y muy probablemente También las armas del piso Ya han cambiado Y la TEC 9 Debe estar por allí Creo que la Dingo Es la que más me llama la atención Creo que es la que más me gustó Tiene un diseño bastante chulo Y la que me parece Más simple Un verdadero mojón de vaca Es la TEC 9 Es un arma demasiado sencillita E incluso creo que De todo el pase de temporada La TEC 9 Es lo peorcito Ahora dejando Las principales recompensas Que ya las sabíamos Pero bueno Algunas imágenes Para verlas O presenciarlas De mejor manera Vamos entonces a pasar A las ruletas Le voy a estar dejando Las 5 ruletas Muchas gracias a Damián El Makarov Que también me estuvo ayudando Durante la mañana Dentro de las ruletas La TEC 9 Ahora sí Luz un poco mejor Luego tenemos la ruleta De la Kilo Volt Que en este caso Va a ser el arma Que va a estar acompañando A la Dami Ya le voy a mostrar Un poquito más de video De cómo va a estar luciendo Seguimos con La ruleta La ruleta de la HBK30 Cuyo personaje También está muy chulo La LK24 Un poco más sencilla Todo esto en formato De imágenes Para que esto no sea Un video demasiado largo Y cerramos con La ruleta Del francotirador La ZRG Que también La personaje Luce preciosísima Esta medida Piensemos entonces Las 5 principales ruletas Recordando De que vamos a tener Dos ruletas recicladas Míticas La FFAR Y también La ODE Que todavía no sabemos Exactamente el día En el cual se va a reciclar Pero las podemos esperar A lo largo de la temporada Número 3 Vamos a ver entonces Algunos videos Que te decías De Amin y Lique Fosduri En donde primero que nada Les quería mostrar Cómo va a estar luciendo La Dame Legendaria Sé que la Dame Legendaria Está teniendo Como que a algunas personas Le gusta A otros no les está gustando Demasiado Es una personaje Muy querida Dentro de la comunidad Hemos tenido un montonazo De skin de ruletas De ella Sabemos que es la mamá De Sofía Y de alguna u otra manera Se ha ganado el corazón De muchas personas Pues nada Ahora vamos a tener Una versión legendaria Que se había filtrado Que iba a estar viniendo Desde principios del año A mí me gusta Este personaje Sí Creo que le falta También Creo que es una Personaje muy bonita Está muy chula La Dame Creo que está bella Pero sin duda Le falta Estoy de acuerdo Con las personas Que sienten Que no llega A esa categoría Que muchos desean Y ahora también Le voy a estar dejando Un poquito De gameplay Para que vea Más o menos Cómo van a estar luciendo Las armas legendarias Que acabo de mostrarle En cada una de las ruletas Son armas preciosísimas Evidentemente Son costosas De tener Pero bueno Para los que tengan Disponibilidad económica O vayan a intentar Conseguir alguno de ellas Sepan exactamente Cómo van a estar luciendo Pasando a otra noticia También importante Dejando un poquito El tema de las ruletas Le voy a dejar Entonces también El 100% Del resto de personajes Que podemos esperar Para la próxima temporada Sobre todo Hay algunos personajes Que tal vez Algunos de ellos Lleguen de una forma Gratuita Los primeros Que les estoy mostrando Ya sabemos Que van a ser Los de ruleta Los de pase de temporada Incluso Los de caja Afortunada Pero luego Al final Tenemos algunas skins Que a través De las filtraciones Todavía no se sabe Cómo van a estar llegando Incluido el personaje De inicio de sesión diario Sabemos que La Vivian Que les coloco En este momento Va a ser gratuita A través del primer evento De temporada Que debería estar arrancando Entre mañana O el jueves Pero el resto Tenemos un Makarov Tenemos un Scarlet Tenemos incluso un Soul Que no se sabe A través de las filtraciones Cómo van a ser introducidos Aunque fueron agregados Ahorita con la Update Así que lo vamos a estar esperando Durante las próximas cuatro semanas De alguna u otra forma Entre otros cambios También interesantes Ya fue incluido Que no sabíamos Si va a estar metiéndola o no Ahora con la Update En los archivos Está el accesorio De Termita Para la Mango War ¿Se recuerdan? Ahora vamos a poder Disparar Diez municiones De Termita Con la Mango War Que te bajas A los enemigos De una manera Sorprendente Y las rachas Ni se diga Puedes tirar Un helicóptero En cuestión De una fracción De segundo No me lo estoy inventando Así fue como lo vimos En los videos En la Beta Y también un cambio Que ya pueden darse cuenta Algo positivo Pero que tampoco Va a afectar muchísimo La vida de nadie La olvidadísima Guerra de Clanes Acaba de tener Algo nuevo Y es que los clanes Aumentaron su capacidad De 65 miembros Hasta 90 A las poquitas personas Que siguen jugando Guerra de Clanes Va a poder ingresar Más personas Para ayudarlos Entonces En la pelea Por los nodos Algo que a mi Particularmente No me interesa Desde hace años Y listo familia Esto vendría siendo todo Obviamente Era para avisarles De la pérdida De Alcatraz Shoot House De que ya pueden actualizar Los cambios de balance Ya están activos Pueden ir a Valor Royal Porque hay cambios En las armas del piso La Tec 9 Muy probablemente Como siempre Va a estar allí Para que la prueben Y que la temporada Arranca mañana en la noche Aparte de mostrarles Ruletas Personajes Y muchas de las cositas Que complementan Los videos que hemos subido Durante los días pasados Muchas gracias a todos Por estar acá Disculpen entonces Que durante dos semanas No voy a estar presente Para cubrir Muchas noticias Y muchas cositas importantes Pero estoy dejando Un montonazo De videos programados Tanto en formato largo Como en formato corto En todas mis redes sociales Les quiero mucho No olviden como si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego